Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Muy queridos amigos, todos en el Señor Jesús, estamos comenzando la última parte de este curso sobre San Pablo, y en estos días vamos a tratar de meditar y de estudiar algunos elementos que son propios, dijéramos, vamos a llamarlo así, del pensamiento teológico de San Pablo. En primer lugar vamos a hablar de la Iglesia, luego un poco del bautismo, para luego con el Padre Edwin Contreras hablar del pensamiento cristológico y del pensamiento, si se puede hablar así, moral de San Pablo, para luego terminar con una meditación, vamos a llamarlo así, que sintetiza toda la vida, toda la historia, todo lo que se llama San Pablo, sus escritos, su conversión, su misionera, su vida misionera. No olviden que cualquier información que ustedes necesiten pueden hacerlo llegar a través de intropablo.gmail.com y esta lección, el esquema de esta lección estará en www.diosesisdesancristobal.online La Iglesia en el pensamiento de Pablo. Pablo, si nosotros tomamos todas las cartas, las leemos con atención, también el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde hay una serie, no solamente de información de carácter histórico, sino también de carácter vivencial de San Pablo, si nosotros tomamos todos estos escritos y el pensamiento de Pablo en el hecho de los apóstoles, podemos hacer lo que llamamos la síntesis teológica. Y dentro de la síntesis teológica podemos hablar correctamente de la idea de Iglesia en el pensamiento de Pablo, la idea de Cristo que es esencial, de la cual nos comentará el padre Edwin Contreras, y la idea del bautismo, es decir, la idea de la transformación que realiza Cristo, al cual se identifica el creyente, el seguidor, el discípulo del Señor Jesús. Y luego vamos a ver algunos elementos de carácter moral que tienen que ver un poco con la praxis, con la vida, con la forma de vivir del cristiano de acuerdo al pensamiento de San Pablo. En primer lugar, quisiera hablarles a ustedes cuál es el punto de partida para hacer una síntesis eclesiológica, es decir, sobre la teología de la Iglesia o sobre la idea de la Iglesia en San Pablo. Y no es difícil entender entonces que estamos ante un concepto que ya lo hemos estudiado y que marca la vida del apóstol y que marca también la teología, tanto de la Iglesia como de Cristo, que es la misión. Pablo es elegido como misionero, Pablo es elegido para ir al encuentro de los demás como misionero, Pablo es elegido para expresar con su propia vida, con su propia decisión, con sus propios actos, la acción fundamental que distingue la Iglesia, como nos lo dice en el capítulo 9 de la primera Corintios, la misión es el cumplimiento de la voluntad de Dios hecha realidad en el mandato evangelizador allá en el capítulo 28 de San Mateo. Es decir, salgan ustedes al encuentro de la gente. ¿Salgan para qué? Para anunciar el Evangelio. Hay de mí si no evangelizara, nos dice el Señor. Pero por otra parte, hagan nuevos discípulos. Y para ser nuevos discípulos, hay que bautizarlos, pero no con la idea puntual, coyuntural de un rito, sino con la idea cierta de una acción que permanece en el tiempo, para luego darle la formación que Pablo suele dar también con su propia vida. La misión, pues, es el punto de partida para cualquier reflexión que nosotros hagamos sobre la idea de la Iglesia en Pablo. Y esto tiene una doble, dijéramos, una doble vertiente. La primera vertiente, personal, y la otra vertiente, la ministerial. La ministerial es la Iglesia como tal, la que él conoció, la que él difundió, la que él fue instaurando. Pero también la vertiente más personal. Es decir, Pablo habla ejerciendo él la función misionera. Pablo habla de una Iglesia a la cual pertenece, desde la cual vive el misterio de Cristo. Pero a la vez es la experiencia personal lo que va a determinar también cómo es la Iglesia. La Iglesia a la cual se dirige, la Iglesia a la cual él le dedica toda su atención, la Iglesia a la cual él entrega sus mejores pastores, discípulos como Timoteo, como Tito, y a la cual él les ayuda, como lo vimos en las cartas pastorales, a estar pendientes de la sana doctrina y a la vez de evitar el mal influjo de los falsos maestros, falsos apóstoles o los que enseñaban cosas contrarias. Desde la perspectiva de la vertiente personal, tenemos que ir nuevamente a la vida de Pablo. Pablo, antes de convertirse, fue un tremendo misionero. Puede llamar la atención. Era misionero de la Antigua Alianza. Y estaba muy preocupado. No solamente, como nos lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, estaba preocupado porque estaba conociendo, porque era alumno de Gamaliel, sino porque siendo un fariseo y de los que verdaderamente cumplía la ley, quería no solamente difundirla, sino proteger. Y por eso, él acude a diversas comunidades para poner preso, para perseguir e incluso, en algunos casos, torturar y hasta participar en el asesinato o en el martirio, como lo hizo en el caso de Esteban, de los que estaban en el nuevo camino. O sea que Pablo es un ferviente, ya lo vimos a su debido momento. Pablo es un ferviente hombre de fe, es un ferviente hombre preocupado por la defensa de su religión y por la defensa, dijéramos, de la ley. Cuando Pablo recibe el golpetazo que lo convierte allá en el camino de Damasco, trastoca, si pudiéramos utilizar esa palabra, trastoca el sentido de la misión que ha podido recibir. Es decir, pasa de ser el hombre celoso por la ley a ser celoso por el Evangelio. Y lo que lo distinguió a él, lo transforma con la gracia, ciertamente, con la llamada y la consagración de Dios, lo transforma en una nueva actitud misionera al proclamar el Evangelio, al ir instaurando el nuevo Israel y al edificar la Iglesia. Por eso, esa vertiente personal no la debemos dejar a un lado, porque si la dejamos a un lado, vamos a pensar que es algo novedoso, algo que verdaderamente fue como milagroso. Sin embargo, el milagro no estuvo en ser misionero, sino en el cambio de óptica de una experiencia desde la Antigua Alianza a la experiencia de la Nueva Alianza. Y fíjense que en el capítulo 9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos, si ustedes lo leen con atención, él, en cierto modo, allí en esos capítulos está explicando esto que estamos diciendo. Cómo desde la experiencia del viejo pasa al nuevo Israel. Porque le está llamando la atención a los cristianos que vienen del paganismo para que no menosprecien ni olviden a los judíos, aquellos que ya están convertidos y aquellos que no están convertidos. Y si leemos bien esos tres capítulos, 9, 10 y 11 de la Carta a los Romanos, nos vamos a dar cuenta de que Pablo se reconoce primero heredero de la Antigua Alianza, pero transformado en el nuevo misionero de la Nueva Alianza. Y hay una expresión también que dice ¿y cómo le van a predicar a aquellos si no hay quien salga a predicarles? Es decir, le está diciendo a los romanos también ustedes tienen que hablar a los paganos, por supuesto, pero también a los judíos del Cristo que les ha cambiado a la vida de ustedes. Pero que ese cambio tiene una raíz en el pueblo de Israel. Por otra parte, Pablo es ya la vertiente, vamos a llamarla así, más apostólica. La iglesia es miembro de una iglesia que sale hasta los confines de la tierra. La iglesia no se ha quedado, la iglesia no se queda en Jerusalén, sino que la iglesia sale al encuentro de los pueblos. Y llama la atención cómo después de su conversión en el camino de Damasco y toda la experiencia que tiene con Ananías, según nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo va a la tierra, a la región de Arabia, para terminar de prepararse, pero para comenzar su misión. Y comienza su misión no en Jerusalén, sino en los confines de la tierra. Y luego, cuando regresa y se encuentra con los apóstoles, vuelve a ir a aquellos sitios donde lo esperan. Ya ustedes lo vieron y lo estudiaron en los viajes misioneros magistralmente presentados por el padre Edwin Contreras. Pero hay un elemento interesante. ¿Para dónde se dirige Pablo? Pablo se dirige, dijéramos, de Jerusalén, que es la ciudad y la iglesia madre, a la iglesia que en ese momento estaba siendo como la generadora de nuevas encrucijadas, de nuevas iglesias, y por eso se dirige a Antioquía. Y desde Antioquía, junto con Bernabé al principio, y después con otros colaboradores, se va extendiendo, va llegando a otras partes, va a Filipo, va a Éfeso, va a diversas regiones, ¿para qué? No va de visita, sino a ejercer su función misionera en un doble sentido, también en una doble vertiente. La predicación del Evangelio, del Evangelio de Jesucristo, el Señor, y también la consolidación de la iglesia universal. Esto yo creo que es importante que nosotros lo tengamos, pero muy, muy, muy en cuenta, porque el apóstol que sale, sale no solamente para anunciar, sino para constituir o consolidar la iglesia con sus miembros. Y el anuncio es un anuncio que se adapta a las circunstancias. Una primera característica siempre será el anuncio perigmático. Y el mejor ejemplo de ello lo tenemos en el encuentro en el Areópago, cuando él se fija en aquella columna que dice al Dios desconocido y empieza a hablar del Dios desconocido. Pero hablar del Dios desconocido lo hace desde la experiencia querigmática, hablar de Jesucristo. Porque al hablar de Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo sabe que produce el fruto y desde allí comenzará la introducción a diversas otras experiencias de carácter religioso y evangelizador. Pero una vez Pablo no se queda solamente con el anuncio querigmático, sino que tiene dos o tres características en su misión evangelizadora. La primera de ellas es la enseñanza que hace a través de su predicación o de sus charlas y también de sus cartas de sus escritos con los cuales no solamente atiende acompaña a las diversas comunidades sino que les da un sustento para su reflexión para su oración y para su crecimiento. Y otra forma de enseñar es consolidando la iglesia y consolida la iglesia cuando está presente con ellos cuando los corrige como en el caso de los corintios cuando incluso tiene que decirle aquel insectuoso tiene que irse pues es una manera también de evangelizar porque está consolidando la moral que es que tiene su punto de partida precisamente en el bautismo del cual hablaremos hoy pero también de una manera particular en la en la próxima en una de las próximas sesiones y entonces tiene otra dimensión esa evangelización la consolidación implica el preparar el enseñarle el contagiar a quienes van a ser sus sucesores y conocemos dos nombres de ellos Timoteo y Tito a quienes no solamente les escribe una carta sino que como lo dicen otras cartas del apóstol San Pablo y también de los escritos del de los hechos de los apóstoles los va preparando para la gran tarea que va a tener que van a tener que realizar esté vivo o no esté vivo San Pablo sean sus sucesores porque llevan ya el encargo porque Pablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo y no era fácil en aquella época pues ir de un lugar a otro la iglesia pues que sale hasta los confines de la tierra es la iglesia de Pablo es la iglesia que desde Jerusalén se va abriendo hasta todas partes y aquí entonces Pablo es consciente de dos características que determinan la iglesia la iglesia universal la iglesia vamos a utilizar la misma expresión de los confines de la tierra que es la misma iglesia que está en Jerusalén con sus propias características sea en Éfeso sea en la región de Galacia sea en Roma sea en donde tengan Pablo las diversas comunidades que él atiende es la iglesia universal que se sigue abriendo a los demás de manera especial a los paganos y de manera muy particular también con los judeocristianos no es la iglesia universal porque sencillamente esté extendiéndose por todo el mundo sino porque le da cumplimiento a la profecía de Isaías cuando dice que todos los pueblos llegarán al monte Sion es desde Jerusalén se abre la iglesia no solamente a todos los pueblos sino a recibir a todos los miembros de incluso del paganismo que se convierten al cristianismo y esto va a generar como bien lo sabemos en el capítulo 15 y toda la carta a los gálatas y hasta menciones también en otras cartas como filipenses etcétera toda la polémica de defensa de Pablo a esa universalidad cuando se pone del lado de aquellos que quieren ser obligados a ser circuncidados como si como si esto fuera también obligatorio en el cristianismo cuando sabemos muy bien que el cristianismo es algo nuevo es la nueva creación por eso Pablo peleará a pesar fíjense bien lo interesante a pesar de ser un hombre que fue fiel a la ley como él dice la ley ya pasó ahora estamos con otra ley nueva que es el evangelio de Jesucristo y por eso la circuncisión no puede ser impuesta como también los paganos tienen que renunciar a una serie de cosas que escandalizan a los a los judeocristianos la universalidad pues está no sólo en la extensión territorial ciertamente importante sino en la apertura y esto tendrá que ver con algo que lo mencionaremos sobre todo cuando hablemos del bautismo es decir la plenitud Cristo como pleroma Cristo como cabeza que da plenitud a todo a toda su obra de salvación lo universal y lo católico no es solamente lo territorial o la apertura de la a los que no son judíos sino a toda la gentilidad sino que hay una tercera connotación de esa idea de iglesia universal es la iglesia que vive celebra proclama y manifiesta testimonialmente precisamente la plenitud que le da Jesús muerto y resucitado la plenitud de la cual nos habla la carta a los efesios y es decir cuando se habla del pleroma Cristo plenitud y por eso un punto importantísimo es dentro de esa universalidad aun cuando Pablo no habla dijéramos como lo podemos hacer nosotros de una manera sistemática de la iglesia universal la iglesia católica la iglesia local pero si recuerda recuerda de muchas maneras como la iglesia universal se hace se hace realidad en la iglesia local y hay dos o tres ideas que nos permiten la primera de ellas es muy fácil ¿a quién se dirige Pablo? Pablo se dirige a los miembros de una iglesia local que tiene un punto que tiene un centro o que tiene una región por ejemplo la carta a los gálatas es una carta dirigida a una iglesia que se encuentra en la región de Galacia pero las dos cartas a los tesalonicenses es a la comunidad que si bien tiene una gran influencia como lo dice el capítulo primero de la carta a los tesalonicenses en la región es local porque tiene allí su sede y a la vez es la iglesia que está presente en Éfeso que está presente en Roma que está presente en Corinto y con sus características particulares cuando ustedes lean con detenimiento y ojalá con papel y lápiz y empiecen a sacar las características que Pablo le da a cada una de las iglesias aun cuando sea la iglesia una santa católica y apostólica aun cuando hay un solo bautismo aun cuando hay una sola fe aun cuando hay un solo Jesucristo aun cuando hay una sola iglesia la iglesia se encarna la iglesia se hace presente dentro de dijéramos la cultura y la historia de cada una de las sedes locales y esto además de hablar de la inculturación del evangelio es una manifestación de la astucia evangelizadora porque Pablo está alentando está iluminando está evangelizando teniendo en cuenta los elementos propios de cada cultura a los tesalonicenses le da una voz de aliento a los romanos les asegura su fe a los filipenses les habla con cariño frente a algunos problemas que tienen a Filemón le habla también muy puntualmente sobre un problema concreto que tuvo con un esclavo la carta a los corintos llama la atención a veces con palabras fuertes pero también con palabras llenas de ternura sobre la vida de la iglesia entonces la iglesia local es la iglesia universal que se ha extendido por todo el mundo que abarca la plenitud de Jesús y la universalidad de todos sus miembros y eso se vive en pequeño en un territorio en una ciudad con toda una estructura que poco a poco va desarrollándose a partir sobre todo de San Pablo y también de los otros escritores del Nuevo Testamento pero a la vez hay otro elemento bien interesante que no podemos dejar a un lado al final de la carta a los romanos y algunas otras cartas también se habla de la iglesia que se reúne ¿dónde? en las casas no se olviden no olvidemos que si bien los primeros cristianos acudían al templo y a las sinagogas porque era un poco el ámbito donde ellos podían comenzar dijéramos su experiencia eclesial no se olviden de que no existían los templos ni la curia ni los seminarios sino que la iglesia se reunía donde se encontraba la gente y donde se encontraba la gente en las casas fíjense que incluso en la carta a los filipenses hace referencia a una casa porque en Filipo no había una una sinagoga sino una casa que servía un poco al estilo de la sinagoga y es allí donde se reúne y se reúne con los primeros cristianos entonces eso tiene una connotación bien importante porque no es una iglesia que se hace presente de una manera formal sino que se encarna allí donde vive la gente luego poco a poco va creciendo va fortaleciéndose y en la época apostólica vemos como van naciendo los templos los monasterios y las diversas instancias eclesiales que vamos conociendo a través de la historia de la iglesia resumiendo hasta ahora pues la misión el punto de partida de la acción del pensamiento de la teología de Pablo sobre la iglesia es su misión que no le es extraña esa tendencia a ser misionero porque ya desde el antiguo testamento la tenía y él forma parte de esa iglesia que sale hasta los confines de la tierra esa iglesia universal que como ya lo hemos indicado es universal en cuanto al territorio en cuanto a que recibe la cantidad de personas que vienen no solamente del budaísmo sino del paganismo y a la vez es la iglesia que vive proclama celebra se entusiasma con el pleroma es decir con la plenitud que nos viene de Cristo un segundo punto que tiene que ver con la iglesia en el pensamiento de Pablo es decir la teología de la iglesia es que cuando Pablo hace referencia a la iglesia y quiero decirles a ustedes que no debemos no debemos caer en una tentación o no caigamos en un peligro que muchas veces podemos tener y es vamos a ver donde está escrito todas las notas constitutivas de la iglesia según San Pablo no hay que leer todas las cartas y hay que descubrir todo el pensamiento eclesiológico de Pablo quizás es más fácil el pensamiento cristológico porque desde el primer momento Pablo se identifica como apóstol de Jesucristo etcétera etcétera cosa que ya veremos a su debido momento pero la iglesia que Pablo nos presenta es la segunda idea que quiero compartir con ustedes una comunidad viva no podemos nosotros ver ni estudiar la idea de Pablo sobre la iglesia si si la vemos o la estudiamos con los criterios de hoy ya nosotros tenemos una eclesiología tenemos documentos tenemos diversas manifestaciones teológicas síntesis teológica y entonces podemos caer en la tentación vamos a ver qué dices a Pablo sobre la sinodalidad sobre la conversión pastoral y ciertamente que Pablo no va a tocar esos temas podemos sacar conclusiones sugerencias recomendaciones eso sí lo podemos hacer pero no 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 vayamos con un criterio lo que solemos decir perjuicios teológicos pero sí nosotros descubrimos que el pensamiento de Pablo sobre la iglesia tiene que ver con una iglesia que es viva una comunidad viva en primer lugar una comunidad viva no es no vamos a estudiar la iglesia que es necesario hacerlo después cuando estudiemos la eclesiología en sus organigramas o en las formas de organizarse sino vamos a descubrir cómo vive Pablo y cómo vive Pablo con los discípulos o cómo viven los discípulos con Pablo cómo se realiza eso de la comunión cómo se realiza eso de la vivencia del misterio del dar testimonio cómo se expresa también la vida sacramental y particularmente el bautismo también la eucaristía la proclamación de la palabra etcétera y lo primero que vamos a encontrar cuando hablamos de esta iglesia que es comunidad viva es que cuál es el nombre que le dan a los cristianos y que Pablo utiliza con relativa frecuencia los santos que están en el camino Pablo se encuentra que los miembros de la iglesia son los santos que están en el camino y en esta expresión hay tres cosas importantes los santos primero segundo que están y tercera en el camino quisiera explicarles rápidamente porque en esta expresión podemos sintetizar muchas de las cosas de la teología de la iglesia los santos quienes son los santos los santos son los discípulos de Jesús de una manera especial los que han recibido el bautismo y por qué se les llamaba santos se les llamaba santos ya desde la época inmediata después de la resurrección ya en la iglesia de Jerusalén porque al ser identificados por el bautismo con Cristo han recibido como vocación la santidad por supuesto sino han recibido el don de ser santificados transformados el bautismo por eso como lo hemos indicado y lo estudiaremos posteriormente no es un simple rito el rito es importante pero es que el bautismo habla de una transformación el antes era en oscuridad y ahora son luz en el Señor el antes eran los santos y ahora son santos es decir los santos son aquellos que han sido transformados por el acto pascual el evento pascual el acontecimiento pascual de Jesucristo y que los convierte en discípulos seguidores y luego vamos a verlo también en el momento en el que estudiemos la dinámica bautismal de San Pablo pero lo podemos adelantar hay una razón muy propia que desarrolla mucho San Pablo de manera especial en la carta a los gálatas y aparece también en la carta a los romanos y es que el cristiano es identificado como hijo de Dios y si es identificado como hijo de Dios está gozando de lo que particularmente es propio de Dios como es la santidad entonces esta es la primera explicación de lo que significa los santos que están en el camino que componen la comunidad vida que están no que estarán o que estuvieron sino hay un presente y es un presente que se abre ciertamente a la historia de la salvación porque los que están son herederos de los que estuvieron y son los precursores y dejarán como herencia a los que vendrán pero que están significa que viven que pertenecen a una realidad que les permite ser santos y como los vamos a decir seguidamente les permite desarrollar el camino de la salvación estar en el camino de la plenitud y por eso ese que están de esta frase que estamos compartiendo nos habla de la iglesia de la iglesia de hoy de la iglesia de ayer la iglesia de mañana donde los santos hijos de Dios con todo lo que eso implica pues viven el misterio de Cristo que es lo que viene a expresarse en esa expresión en el camino y aquí quisiera además de de recordar la teología bautismal de este término como el camino habla de un dinamismo la doctrina que se recibe no es una doctrina teórica aunque tenga muchos elementos teóricos para de conocimiento no es una doctrina que se queda en la repetición de ideas sino que lo pone a uno a caminar a ir hacia adelante la idea del camino tiene entonces tres connotaciones importantes el seguimiento de Jesús no olvidemos que San Pablo también está en sintonía y en comunión con aquella enseñanza de San Juan de que Cristo es el camino la verdad y la vida Cristo es el camino Él es el que Él es por donde nosotros tenemos que caminar y a quien tenemos que seguir entonces el camino es Cristo pero a la vez el camino es la enseñanza es el Evangelio porque para yo poder ser santo tengo que entrar en el camino es decir seguir a Cristo y continuar en el camino es decir viviendo la fuerza de la palabra de Dios de la evangelización y es un camino que se abre siempre a la plenitud definitiva ya anunciada en cierto modo cuando hablábamos de la iglesia universal el pleroma la plenitud por supuesto en aquel momento quizá no lo mencionamos pero ahora sí lo mencionamos se abre a lo definitivo y por eso en esta expresión en el camino los santos que están en el camino entra perfectamente una expresión que Pablo utiliza para hablar también de la transformación bautismal somos ciudadanos del cielo pero ciudadanos del cielo que vamos hacia allá hacia la plenitud eterna y definitiva ahora bien ¿cuál es la entrada a la iglesia? ¿cuál es la entrada a ese camino? hay una entrada concreta que no se limita a un momento puntual sino que desde un momento puntual como es el acto del bautismo nos introduce nos hace encaminar por la senda de la iglesia en el capítulo 6 de la carta a los romanos está muy magistralmente expuesta por San Pablo esta idea y la entrada a la iglesia por el bautismo implica además dijéramos de pasar de un antes de oscuridad a una hora de la luz a un antes de la ley a una a una hora de la libertad de los hijos de Dios implica entonces el que se dé un paso importante sumergirse en la muerte de Cristo identificarse con la cruz de Cristo morir con Cristo ¿para qué? para resurgir con Cristo para resurgir es decir para ser liberados con la resurrección y entonces esta dimensión del camino de esta dimensión de la resurrección esta dimensión de la transformación nos permite entender un poco lo que capítulo 6 versículo 4 de San Pablo a los romanos nos dice que tenemos que caminar en la novedad de vida que él complementa después en el capítulo 8 cuando para precisamente garantizar que ese camino en la novedad de vida alcance la salvación novedad de vida significa salvación se pueda hacer con la ayuda de Dios y es caminar en la vida según el espíritu la entrada a la iglesia es por el bautismo ahora bien hay una idea que se maneja mucho en la teología actual y es la idea de la iniciación cristiana los últimos documentos de la iglesia le dan una connotación todavía un poco más dinámica porque la iniciación de la iglesia podría terminar con la primera comunión o con la confirmación y por eso se habla más bien de los sacramentos para la iniciación cristiana porque la iniciación cristiana no termina cuando se reciben los sacramentos sino cuando se da el encuentro definitivo en la eternidad con el Dios de la vida Padre, Hijo y Espíritu Santo la Santísima Trinidad entonces esa entrada a la iglesia es una entrada que siempre estará en camino por eso los miembros del camino pero estará siempre avanzado pero también estará en los inicios por eso se habla de una vida que va caminando hacia adelante por eso se habla de una iniciación a la vida cristiana y la la iniciación a la vida cristiana conlleva necesariamente la entrada a la iglesia ¿por qué? porque la iglesia es el ámbito donde se puede caminar en Cristo hacia la plenitud y con la iglesia nosotros como lo veremos a su debido momento pues somos capaces de hacer realidad la evangelización el anuncio de la salvación y la iglesia por otra parte lo dice San Pablo sobre todo en la carta a los Corintios y en la carta a los Efesios ya lo veremos también cuando se hable en la carta a los Efesios hagamos mención del cuerpo de Cristo unido la cabeza a su cuerpo que es decir la unión de Cristo con la iglesia la iglesia eminentemente es una realidad viva de comunión y de comunión con tres características la primera de ellas es comunión con quien con Dios en Jesucristo el Señor por eso San Pablo en la carta a los Efesios lo dice en el capítulo primero capítulo 2 que hay que estar centrado en la roca angular que han despreciado los constructores la iglesia está en comunión si la iglesia no está en comunión con Dios no es iglesia podrá ser a lo mejor una caricatura de iglesia podrá ser a lo mejor un ensayo religioso de iglesia pero es eminentemente es una una visión dinámica comunión con Dios pero a la vez es una comunión con los hermanos ¿no? y esto se nota sobre todo cuando Pablo en la carta a los corintios capítulo 10 capítulo 12 insiste en la en la dinámica de la eucarística de que tiene que haber una comunión porque todos son iguales todos son hijos de Dios todos son miembros no puede ser que unos porque sean más ricos sean más cristianos que otros porque son más pobres todo lo contrario entonces habla si todos somos hijos de Dios pues sencillamente todos somos hermanos entonces la comunión es un elemento también dinámico porque además de significar la unión con Cristo habla de la unión la unión que debe existir entre los 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 miembros del camino pero a la vez hay un elemento en la tercera idea que quería compartir con ustedes es un elemento dinamizador la comunión no es algo que se decreta y se cumple ejecútese como dicen los gobernantes cuando quieren imponer una ley no la comunión es un dinamismo que nace del mismo Cristo al incorporar a sí mismo a los demás él sale al encuentro y la comunión implica una respuesta a ese salir de Cristo y por tanto la comunión implica una actitud de ir siempre al encuentro con Dios por eso la comunión con Dios es dinámica es viva es permanente según el pensamiento de Pablo y por supuesto de toda la iglesia pero también tiene que ir al encuentro de los demás reconocer en los demás el rostro de Cristo reconocer en los demás la fuerza de la redención reconocer en los demás que ellos también son hijos de Dios que ellos también han sido bautizados que ellos también implican el caminar hacia la plenitud y entonces esto se va a manifestar de una manera especial como lo veremos en la próxima sesión en la simbología en la iconografía del Cristo unido a la iglesia como la cabeza al cuerpo la cabeza está unida al cuerpo no porque esté pegada sino porque genera fuerza y recibe también fuerza hay vitalidad que se comparte lo mismo la comunión pues es una dimensión dimensión muy dinámica que habla de una comunidad viva y por último ya para cerrar esta sesión que nos ha convocado en este día sobre el pensamiento de Pablo acerca de la iglesia la idea de unidad la unidad que es la unidad expresada en la comunión la comunión la hemos visto un poco desde la perspectiva del nosotros pero a la vez de un nosotros dinámico que se interrelaciona con un motor que lo dirá también San Pablo en la primera carta a los corintios en el capítulo 11 el amor que todo lo puede todo lo perdona todo lo supera todo lo une y entonces podemos hablar de la unidad y la unidad entonces en la iglesia es expresión sacramental de la unidad de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo la comunión que ya lo vimos con la diversa característica que hemos visto que mencionamos la comunión es expresión de la unidad y la unidad también de todos a pesar de las diferencias a pesar de las dificultades que puede haber Cristo derribó todo muro de división entre los paganos y los judíos entre los pecadores y no pecadores para crear un solo hombre nuevo es decir para crear unidad la comunión entonces es la puerta de entrada a una de las características fundamentales de la iglesia la unidad no existen muchas iglesias aun cuando las iglesias tengan una característica de local de particular de una región es la misma iglesia porque uno solo es el Señor uno solo es el Espíritu una sola es la fe un solo bautismo la unidad es por otra parte una característica que habla de algo que determina como ya lo vimos en el inicio de este segundo apartado una característica que determina una cualidad importante e irrenunciable de los discípulos del Señor como lo es la santidad unidad significa santidad y por eso la iglesia es una una iglesia una que es santa y que es santa a pesar de las dificultades de los pecados de las deficiencias de sus miembros particularmente de sus ministros pero que gozan de la fuente de la santidad que viene del mismo Dios que ha hecho de nosotros sus hijos que nos ha hecho capaces de revestirnos con Jesucristo y de tener la fuerza del Espíritu Santo nos encontraremos en la próxima sesión quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta alguna sugerencia alguna indicación se comuniquen con nosotros a través de intro pablo arroba gmail punto com estén pendientes en la página web diosesisdesancristobal.online además de colocar el esquema de este tema otras informaciones y la tercera evaluación que no hemos podido todavía poner por algunos problemas de carácter técnico pero que lo estamos superando y Dios mediante en esta misma semana lo tendremos que Dios nos bendiga que Dios nos siga ayudando a ser un santos que cada de nosotros sea santos que estamos en el camino de una iglesia una en el nombre de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo Curso Introducción a los Escritos de San Pablo Acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com